La segunda cifra sobre la que quiero llamar su atención es que España tiene una deuda externa, es decir, España como economía, España como país, el conjunto de los españoles, tenemos una deuda externa, debemos fuera, más de 900.000 millones de euros. Eso es lo que debemos fuera las administraciones públicas, las empresas no financieras, es decir, lo que conocemos como grandes empresas y el sector financiero español que canaliza la deuda que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas y también las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo hemos vivido pidiendo crédito y durante mucho tiempo hemos gastado mucho más de lo que ingresamos. Pues bien, estas dos cifras a las que me he referido son sin duda alguna el mayor problema de la economía de nuestro país. El mayor problema de la economía de nuestro país es lo que debemos, que es mucho y que hay que devolver y en estos momentos pues es muy difícil que nos presten o que nos refinancien esas deudas que tenemos. Insisto, esta es una lección muy importante de cara al futuro, hemos vivido con demasiado crédito y eso ahora hay que refinanciarlo, lo que es muy difícil o hay que pedirlo prestado y en ese caso, como ustedes saben, los intereses son muy elevados. Pero nuestra deuda fuera es de más de 900.000 millones de euros.